Muy buenos días, con un sol maravilloso, dijéramos nosotros con un día peronista. Y qué mejor que un acto que quema entregando casas, así que la verdad que muy contento. ¿El intendente recibió la carta enviada por el ministro de Gobierno? No, no, me acabo de enterar, la acabo de leer, hemos estado con festejos endiviales y más, pero la verdad que me parece que hay falta de comunicación adentro del gobierno, por varios motivos. Ellos nos plantean que dejemos de lado lo que tiene que ver con la elección, la anticipación de las elecciones, y quiero recordarle a la gente y al propio gobierno, porque parece que no hay comunicación interna, es que el cronograma electoral lo armaron ellos con un proyecto de ley y se votó, lo votó el radicalismo en la legislatura, o sea, no es que lo armaron los intendentes peronistas, lo armó el Ejecutivo Provincial, o sea, salió de ahí, salió del Ministerio de Gobierno, o sea, ellos pusieron el cronograma, o sea que es un derecho que otorgó la legislatura. Y por otro lado, esto de las especulaciones, que ellos hablan de incertidumbre para el electorado, digo, la incertidumbre la han creado ellos, no nosotros, si ellos tuvieran las convicciones con respecto al decreto que ha promulgado el gobernador, lo hubieran hecho en tiempo y forma, desde el primer día de su mandato, hubiéramos tenido cuatro años para resolver la situación de fondo, inclusive hasta la posibilidad de que en el medio haya una enmienda popular, pero bueno, lo hicieron cuatro meses antes de las elecciones con pura especulación política, digo, la verdad que me parece que esa carta se la tiene que automandar él por mesa de entrada, porque me parece que hay una falta de comunicación, y de verdad que no comprendo por qué hablan de incertidumbre que la han generado ellos, lo hubieran hecho el primer día, hubiéramos tenido cuatro años para que la Corte Suprema trabaje tranquilo. Y por otro lado, hablan del cronograma electoral, cuando ellos lo hicieron, inclusive pusieron cierre de listas en plena vendimia, inclusive la elección municipal, la única fecha que dieron, la separaron cuatro meses para que en el medio hubiera la elección provincial, inclusive tiene un sinfín de cuestiones que tienen que ver con ventajas electoristas que programaron, armaron y votaron ellos, digo, me parece que es algo que tendrían que revisar entre ellos y no mandar las cartas a nosotros, la verdad que creo que se han equivocado en mesa de entrada. Oiro, en uno de los párrafos, refiere a que no está totalmente resuelto desde la justicia el tema y que se debería esperar, ¿está de acuerdo? Es que es lo que han buscado ellos con la especulación política que han hecho. Digo, insisto, si tan convencidos estaban de esto, lo hubieran mandado el primer día, el día 11 de diciembre del 2015, esto ya estaría resuelto y no habría especulación ninguna, pero lo hacen cuatro meses antes de las elecciones. ¿Cómo cree que lo va a tomar el ciudadano? Digo, teniendo en cuenta la invitación por parte del gobierno de Cornejo y la decisión final de parte de los intendentes del PJ. El ciudadano tiene otras preocupaciones, el ciudadano no tiene idea de lo que está pasando ni le interesa lo que está pasando. El ciudadano lo único que quiere es poder comprar la comida, poder mandar a sus chicos a la escuela, poder que le cumplan con los servicios, que le vayan, que le cambien el foco. Yo creo que el ministro de Gobierno debería enfocarse no tanto en pedirle celeridad a la corte, en mandarnos cartas a nosotros, sino en la falta de empleo, en sostener, en mantener, en ayudar a las empresas y en tratar de lograr que los mendocinos la pasemos lo mejor posible porque la verdad que no está bien, no está bien, nadie está bien y la Argentina está pasando mal y la gente necesita que nos ocupemos de esas cosas y no de estas. Los invita, y utiliza esa palabra, la carta, a que acompañen las elecciones provinciales. ¿Qué van a hacer finalmente? ¿Vas a continuar adelante con la decisión? Insisto, creo que la carta se la deberían automandar porque quienes programaron cronograma electoral y quienes mandaron cuatro meses antes la promulgación de decreto fueron ellos. Sigue entonces en pie la decisión política que han tomado. Nosotros estamos haciendo lo que la ley nos permite hacer. ¿Los otros intendentes qué opinan? Seguramente lo mismo. Van a actuar los cuatro juntos. Como lo venimos haciendo. Finalmente, también la carta al final dice, esperamos una pronta respuesta. ¿Les va a responder? No me ha llegado. Muy bien, muchas gracias, intendente.